La despedida de Carlos Paz Hola gente querida, buenas tardes Como verán, no hay KTM Se portó mal y la tuvimos que sacrificar Así que... Pero la vueltita la vamos a dar igual Vamos en la super crittonita Que esa no se rompe No hace renegar Super, super, super Así que en ella nos vamos A disfrutar de alguna rutita por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Disculpame, no tengo más chiquita Gracias Paz Chao Vamos a ver Vamos a ver Chao Miren esa máquina Miren esa máquina Miren esa máquina Papá Está chiquita 07 Sí La cual hay que lavar Desmograr Pero está hermosa Pero está hermosa Y suena y anda Mi amor Chaqueta Chacatata Bueno Bueno Vamos a probar esta máquina La famosa La famosa MT-07 La famosa MT-07 Tres Tres Cañada Tres 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos arribado... Hemos arribado al parador... ...chihualasteño. ¿Qué dicen, Anil Miad? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Ojitos azules, penegrillo! ¿Y por qué no entras en el otro, boludo? No, no... No me pregunté, pero no me dieron bolas. ¡Sí! Mira... ¡Mil! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Algún día van a tener plata como yo para comprarse semejante máquina No, no me abiden, pero es la vida, vio Dale, dale, dale Bueno, toman la plaza de los cinco valles Mira, moto, pase, dulce Veinte, veinte No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina